muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con kena que le queda ya poquito vamos a empezar la ayuda a toshi que van a ser como diferentes sub mundillos y masquino o creo aquí tenemos una primera máscara vamos a ver las diferentes sub zonas imagino serán otros tres artefactos quiero pensar ese es el boss final tiene pinta ha llegado muy lejos guía espiritual es él no pero que buscas de verdad de que te ocultas que haces aquí percibo tus verdaderas intenciones finges preocuparte de los espíritus pero solo sirves a tu interés a mi no puedes ocultarme tu debilidad ya he muerto no no he muerto ahora vamos a ver que pasa nos ha roto tío el el la gema esa que teníamos en el centro esta parte del agua es mítica como siempre igual que igual que en kingdom hair papá papá ¿dónde estás? es ella ¿no? está buscando a su padre alguien tiene que ayudarle a redimirse a ella también está muerta no puedes quedarte aquí Kena también está muerta Kena también está muerta os lo digo ya y mira que lo he pensado al principio del juego ¿eh? papá quiero irme a casa mi padre ha desaparecido ¿me ayudas a encontrarlo? no te preocupes podemos buscarlo juntos este es su báculo no podrás regresar a casa sin él puedes llevarlo que bueno tío no podrás me ayudara a no no yo no 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 a ver si hay una lagrima o algo no no what debatelo con calma, has recorrido una larga distancia cruzar no será tarea fácil el espíritu de Toshi es distinto, más fuerte que los demás consiguió expulsarme de sus recuerdos Toshi esgrima un poder indómito pero no fracasaste por eso los espíritus corrompidos se alimentan de nuestro conflicto mi padre me contó historias del santuario de la montaña sagrada y su relación con el reino de los espíritus cuando lo perdí partí en busca del santuario con la esperanza de convertirme en un guía espiritual mejor siempre he sabido que había desaparecido pero pensé que si conseguía ayudar a suficientes espíritus a encontrar la paz él me vería y estaría orgulloso muchas guías espirituales han venido antes que tú pero fracasaron tu padre estaría orgulloso de ver en lo que te has convertido que pena que no esté en español tío doblado tío con unas buenas voces este juego sería la leche ya del todo definitiva sería el apogeo de los fucking juegos ¿qué hago loco? vale tengo que ir ahora a Toshi no aceptó el destino de la aldea destruyó las criaturas sagradas y rompió el ciclo natural de la tierra parece que Toshi ha ocultado sus reliquias en el reino de los espíritus tendrás que cruzarlo para encontrarlas busca portales en las aldeas y envíselo para acceder al reino de los espíritus ¿qué? cruzar el umbra... ¿qué? mientras sujeta el escudo L1 pulsa R1 para ejecutar una embestida tiene que ser por ahí arriba ¿no? no lo sé ¿es por aquí? sí que bueno tío venga vamos a darle caña vamos a intentar hacer los tres las tres misiones del tirón seguidas si es que no se demora mucho ¿vale? ruta del creador de máscara lo chaval Vamos ¿What? ¿Si me dan un toque muerto? Si me dan un toque muerto directamente Me ha rayado eso Parece que sí, venga Ah, sí, sí, sí Porque aquí dentro parece que no hay Parece que aquí dentro es como una zona ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo ¿Qué quiere que haga? Vale, lo he embestido Vale, tío Había que embestirlo Hostia, qué paranoia, tío Esto es como algo nuevo, tío Voy a ver mejoras Vale, la mejora ya no tengo tipo de mejoras Tengo 390, tengo dos bombas Eso es bueno, tío Eso es bueno Vamos a ver Por aquí arriba, por abajo Parece que por abajo El juego, tío Tiene caminos Lo que menos me gusta del juego Quizás es el mapa Pero quizás es lo mejor A la misma vez, tío ¿What the fuck? Hay que hacer algo, tío Vale Es aquí, arriba Tengo que impactar a 3 Creo Me pueden salir un viaje Hostia Estoy a uno de vida Literal ¿What the fuck? ¿Por qué? En esta zona ¿Por qué estoy Literalmente a uno de vida siempre, tío? No lo entiendo No lo entiendo Gua, tío ¡Qué tensión! Vale, tío ¡Uf! ¡Qué puta tensión, chaval! ¡Qué mierda! ¡Qué fucking tensión, tío! Aquí hay algo ¡Uf! Lo mismo no hay una ship Algo tiene que haber aquí arriba, tío Algo tiene que haber aquí arriba Si no, no lo entiendo Vale Si un camino te hace ir para allá Tienes que haber Algo A lo que poder engancharte o algo Si no Aquí nos hacen Vale Otro correo Tenemos bastante correo, tío ¿Eh? No sé si hemos cogido todos Pero sí hay que devolverlos todos Venga, vamos Que hay que liberar Esta parte ¿Y esto dónde va? Tiene que ir allí encima, ¿no? Ahí tiene que haber un santuario de meditación o algo de eso, tío ¿Es aquí? ¿Pero por qué lo soltáis, gilipollas? Esto va a ser complicado, tío Daros prisa, crasco Me estoy esperando No puede ser que haya cuatro trabajando Y siete mirando Venga Rápido Vamos a ver Joder, que para No, ya, tío ¿Puedo utilizar esto? Vale Me ahorro el salto Vale Lo único que me dan son cositas Pero no vale de nada, realmente Como vale él, no vale de nada Es para comprar gorros y tal Y ahora mismo Nos da un poco igual Tengo miedo Porque creo que aquí Cualquier toque me revienta, tío ¿Qué pasa, tío? Joder, que me han tapado Ah, no, esta zona no está como maldita Vale, perfecto Vale, parece que todas las zonas No son malditas No son malditas de estas En plan Un toque y me muero Hay que comprobar cuál es cuál Aquí hay otra puerta Ahí hay algo, tío Algo habrá que hacer ahí Estoy seguro, tío ¿Qué hace, loco? Sube bien, tío Vaya tela, tío Vaya tela El cornercito ahí Que se ha marcado Vale, aquí ¿What? ¿Pero cómo subo ahí, Crack? Vale, vale, vale Lo pillo Vale Buenísimo, tío Oh, shit No me diga que he venido aquí para nada Vale, vale, vale Pensaba que había venido aquí para algo más Perfecto Vale No tengo ahora mismo Ningún arma Vale 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 Vale, esa flecha Rob Tiene que tocar a 3 ¿Vale? Eh, ahora sí Solo he pegado dos Me cago, mi vida Quiero hacer este logro aquí ya Me lo quito del medio No voy a poder Vale, hay que darle, tío No, no puedo, tío Tengo que hacerlo con enemigos más pequeños, tío O que hayan más enemigos cerca, claro Quiero sacarme ese trofeo ya Todos los trofeos que me vaya sacando Me lo vaya quitando del medio Buenos son, tío Ahí había algo No, ¿verdad? Parece que aquí hay algo Este podría haber sido un taller de zajo Estas herramientas parecen A las que llevaba Oh, joder, estaba escondido, tío Vale, será una máscara, ¿vale o no? Máscara, nuevo sombrero Vale Vamos a ver aquí la primera parte Vamos a intentar hacer las tres cosas A ver si nos deja, claro ¿Ese es el ruchu? Las maras que fabrico Solo ayudan al espíritu que nos ha dejado Tu obligación es con las personas que permanecen Me temo que la carga De un líder de la aldea Se hace más pesada con el tiempo Vaya Vaya, vaya, vaya Esto Vale, voy a coger esto ya Porque tengo aquí una cosita Y ya que estoy aquí Me da igual Cogerla Es aquí atrás Y la dejo hecha Y así si me da Cristales Que lo que me da es esto Que no me vale de nada, tío Que si me valiera Para comprar No voy a poder, tío Vale Vale, creo que bien Por ahora Vale Por ahora Relativamente bien ¿Dónde hay que ponerlo, tío? Por ejemplo, aquí Vale Hay que poner los tres Ah, pelea Pongo uno Pelea Pongo otro Vale Se separan mucho, tío No os separeis, hombre Se separan mucho, tío Lo he intentado hacer ahora En este próximo Ahí está Vamos a ver si ahora soy capaz de hacerlo Aunque puedo también Ah, vaya shit Podría haberlo matado a los tres A ver si soy capaz de que se acerquen Y me hago por lo menos El trofeo de la bomba, ¿no? Se queda uno, tío Me cago en mi vida ¿Por qué no va? Ah, cada máscara en su sitio No puede ser What the fuck Tiene que ser cada máscara en su sitio Tiene que ser cada máscara en su sitio, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí Va a ser eso, tío Creo que va a ser eso, tío Vale Vale Ese, por lo tanto Si no iba a ir, iba aquí, tío Obvio No lo había pillado Sí, tío No lo había pillado Ahora va a pasar algo Tengo que mirar de nuevo No, interacciono Una máscara, ¿no? Vale Van a ser a lo mejor varias máscaras Los totems de este Tengo que pelear Tengo que pelear Tengo que pelear, va a haber que pelear Creador de máscaras, ¿vale? Ok Ok Vale Vale Joder, tío ¿Qué pasa aquí? What happened? ¿Qué pasa aquí? No puedo salir ¿Qué hago? No sé qué tengo que hacer ahí Pero vale No, tío Hay que ampliar el espectro, tío Si no, no voy a poder hacer Ese trofeo Joder El puto creador de la máscara, tío ¿Te cures? ¿Te cures? Ahí no sé qué tengo que hacer, tío Vale Vale Creador de máscaras Buena Vale, no Pensaba que me iba a dar Que iba a ser máscaras Vale Vale, el miedo de Toshi Zona limpia Y ahí está el viejales Y esto que es Incienso, tío Conozco a Toshi Desde que era un niño Lo vi convertirse en un líder He preocupado mucho por nuestra gente Perdera tanto lo condujo a hacer cosas horribles Ok Vaya crack Ahí hay una zona para Meditar Vamos a ampliar un poquito la vida Que nos va a venir muy bien Me parecía que la zona era de día, tío Cuando la he visto antes Pero vale Parece que no Ok Finalizamos la meditación Sí Era de día Pero de noche Se pone de noche Cuando meditamos Me tengo que ir a la otra zona, ¿no? Vale Pues voy a No sé si por aquí puede que haya algo No, hay que irse Vamos a ver Distorsión Como bajo eso, loco Tiene que ser por aquí al lado Hostia Como bajo eso, tío Vale Me vale igualmente, tío Ok Perfecto No sé qué estoy haciendo Pero Lo estoy haciendo bien Porque me está dejando Vale Vale, ya está Vámonos Vale Me lanzan más, ¿no? O no Tiene que haber más, creo Ahí está Hay más Todavía No A ver Lo reviento aquí Ahora que están Los dos con él Ya está No sé para qué ha servido esto Ah, vale Aquí tiene que haber un rod ¿No? No lo sé Ah, vale Joder Soy gilipollas Vale Tengo que hacer unos pocos más Vale Vale Ya sí tiene que estar ¿No? ¿Ya está full? Vale Sí, aquí está Vámonos Vale Hay que irse por aquí arriba Venga Venga Otra zona más Ruta del cazador Es que, tío Esto para un vídeo Me da igual si va a ser Un poquito largo, tío Pero 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 es que si no Voy a dividirlas Se quedan al final Vídeo Demasiados cortos No le quito Vida, tío Vaya, hombre Qué raro Fuera Aquí hay algo, tío No, ¿verdad? No ¿Esto qué es? Lo he hecho queriendo Vale Eso es que me hace daño ¿No? No sé romperlo Es que no sé romperlo, tío Lo he pisado queriendo, tío Pero No hay manera de que Joder Joder Si lo he hecho ya, tío No entiendo nada No entiendo nada, tío Ya no lo voy a tocar más Está claro Hostia ¿Qué hace, loco? Vaya shit Creo que es por aquí, ¿no? Pero no puedo, tío ¿Dónde está? Allá arriba Lo ponéis o qué, chavales ¿Lo ponéis o qué, chavales? Vale Vale Eso, listo Limpio Eso también Ya los gordos Creo que están casi listos Vale El problema es Esto está limpio ¿Y ahora dónde voy? Esto tiene que ser por aquí delante ¿No? Me imagino, ¿no? No lo sé Ah, vale, vale, vale Pero ahí, tío No voy a... Bueno, sí Lo mismo necesito Lo mismo necesito eso, tío Para dar un trofeo o algo Voy a cogerlas A ver si sube Y quiero hacerlo Vale Es que esto no me vale de nada Por eso creo yo todavía Vale Vale, ya es por aquí, recto ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Por eso se llama ruta del cazador Porque Voy todo el tiempo también con arco, ¿no? ¿Qué hago con eso, tío? Vale Aquí tenemos otro... La segunda parte Que vamos bien más o menos de tiempo, ¿eh? Quiero terminar esto del cazador completo Y yo creo que puede que vayamos bien Bueno, hay pelea Como he llegado al punto, no voy a pelear Sí, sí, hay pelea Guau, chaval Tengo que esperar a que él Me intente disparar, ¿no? Sí Que si no, no lo entiendo Vale What the fuck Vale ¿Qué hace? Que falso Eres loco No Vale Tengo que guardar eso para... No ¿Qué hago en mi vida? Vale Vale, ya tiene que bajar Sí Perfecto Cazador Fuera Segunda reliquia Espero que sea la segunda reliquia Baral, ¿no? O algo de eso, ¿no? Baral, quizás, ¿no? Vale Vale Vale, el arrepentimiento de Toshi Voy a meditar Creo que me... Arpón Ojo Baral, no Arpón Otro sitio de meditación Ahí tenemos Cuando meditamos se pone de noche, tío La zona Que digamos como más... Espectacular Pero bueno, aquí no hay mucho que ver Estas estatuas estaban aquí mucho antes que la aldea Enseñanza de un pueblo antiguo creado para la ayuda de la futura generación a comprender el equilibrio de la naturaleza No comprendimos su significado hasta que fue demasiado tarde Ok Vale, vámonos Vamos al último punto Vamos más o menos bien de tiempo Vale, creo que por aquí Vamos bien Sí ¿Aquí hay un Rod? Sí ¡Eh, qué pasa, Crack! Vámonos Ahí hay algo, tío Ahí hay algo Vale Hay zonas en las que tendremos que ir después de limpiar La putrefacción, tío Otro Rod Aquí está Vale, la última zona Ruta del guerrero Bueno, vamos a ver si nos parece muy chunga Y tardamos poquito en hacerlo Para que el vídeo no se alargue muchísimo Vale Hay que hacerla en un orden No me jodas Parece que hay que hacerla en un orden, tío ¿Cuál es el orden, loco? ¿Cuál es el orden, tío? 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 Soy gilipollas Vale Se ha cerrado, tío Se ha cerrado, tío Toca pelea ¿No? Sí, toca pelea aquí Eh, que tengo ahí ese delante, loco Vale, ahí hay otra puerta, tío Que no sé cuál es la adecuada Vale, hay que habilitar eso Va a haber diferentes puertas Imagino yo Vale, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí, hermano? No sé No tiene que ser todavía ahí ¿Qué hago ahí? ¿What? No sé qué hay que hacer, tío Sí Tiene que ser así, tío No queda otra No tiene que ser otra Sí, es esto, vale Perfecto La embestida, tío No sé si puedo mejorarla Pero sé que hay un trofeo de matar De matar No sé si matar a X número Con embestida O matar a junto A la vez Dos o tres Que no lo sé, tío No creo que esto ya esté hecho Vale, tenemos de nuevo trabajo ahí ¿Qué? ¿Cómo? Hostia, vale Encima de cada altar Encima de cada altar No puedo, tío Encima de cada altar Van a marcar cuál es la número 1 Y cuál es la número X Por ejemplo Vale Hostia, chaval ¿What? La 1, la de la izquierda Del todo La 4 Tengo que apuntarlo, gente Voy a apuntarlo Ya sabéis que a mí me gusta apuntar 1 Creo que la 4 es la 3ra Realmente Vamos a ir comprobándolo Esto nos marcará algo La 2da, vale Entonces tiene que ser así Primera Segunda O esto, entendido Perfecto Sabiendo 2 o 3 Ya simplemente era cuestión De combinar Vale, aquí otra vez Puedo subir aquí arriba ¿Qué hago ahí arriba, tío? ¿What the fuck? ¿Qué quiere que haga? Tocará subir, ¿no? Seguir subiendo, ¿no? Imagino, ¿no? No lo sé Creo que sí tocará Seguir subiendo No sé qué hago, tío ¿Qué quiere que haga, loco? Hostia, qué bueno Vale Espera, no te agachas, tío ¿What the fuck? ¿Qué falso ha sido eso, tío? No, tío ¿Por qué me he caído ahí? ¿Qué falso ha sido eso, tío? No voy a poder ya No voy a poder Tengo que habilitar de nuevo Tengo que habilitar de nuevo Vale, la última región ya Y los rubes van a tener que tocar eso Para que venga ya La región esta, ¿no? Para que vengan los Aquí está Ah, no Sí, 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 claro Efectivamente Sale aquí ahora esto Habilito la máscara O interactúo Y ahora luchamos contra el Guerrero Valeo ¿Qué le quita al burro? ¿Qué le quita al burro? Vale, no parece muy Habilidoso Será que medio se ha bugueado Yo creo que medio se ha tenido que buguear, tío No es lógico Que sea tan Asequible Está súper raro Se ha bugueado o algo, tío No es lógico Vale, dame el tercer Un talismán o algo, ¿no? O collar O no sé cómo lo va a llamar Esto me va a habilitar ahora la montaña El amor de Toshi Usa la Ritia para liberar a Toshi Vale, aquí tengo Uy, se pide de la aldea Qué bueno Vale Pues nada Aquí no hay mucho que ver Muchos hicieron sonar la campana en un viaje de reflexión Con la esperanza de encontrar orientaciones de nuestros antepasados Mientras nuestra aldea luchaba Toshi encontró pocas respuestas aquí Ok Aquí hay un viaje rápido Voy a guardar Que no me fío Vamos a ver a este Vamos a luchar contra este Y yo creo que habrá otra zona más Imagino, no lo sé O ya se habrá acabado la historia Tampoco lo sé Tu voluntad es fuerte, guía espiritual El poder de santuario de la montaña Es mío Me lo llevé para salvar a mi pueblo Esa es la hora, Toshi Es la hora Partamos y podremos recuperar nuestro hogar juntos ¿Quieres desafiarme? Vamos Vamos Ok, bro Toshi corrupto Te reviento, eh, perro Con las mentiras Se queda como moveado, tío Cuando lo hagan vestida Se queda ahí moveado, tío Cada vez que lo han visto Igual que el otro Vale, ya bloquea Y ahora ahora que ve que hiciera algo Se queda raro, tío ¿Qué ha pasado? Ya está Lo purifico Y tenemos a Toshi A la tercera figura del pueblo ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? ¿Qué pasó? ¿Se me ha bugueado? ¿Qué pasa? ¿No me dejaba hacer el tío el L1? No ¿Qué hace con los Root? Juntos Los Root somos poderosos Pero Ya me enfrenté Enfrenté a ellos una vez Quizás creas que conoces a estas criaturas Te mostraré tu verdadera naturaleza Es como un bot final ¿No? Un líder camina solo Enfrente a Tatochi En el santuario de la montaña Bueno, pues vamos a dejar la otra parte Para el final, ¿vale? Yo voy a dejar el vídeo por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Si os está gustando Si os está sirviendo Pues os animaría que le dieras el like Que compartáis Y que os suscribáis Si no estáis suscritos Como digo siempre Pero es totalmente gratis Y a mí me ayuda muchísimo Nos vemos en los próximos vídeos Adiós